¡Hola amigos! Últimamente hice un vídeo sobre Café Zibao en mi TikTok y recibí información que puedo llegar a la fábrica de Café Zibao que se encuentra cerca de Santiago de los Caballeros. ¡Vamos! Ya lo encontramos en la fábrica de Café Zibao. Aquí es una tienda. Como puedes ver, hay muchos cafés que se pueden comprar para tu casa y también es posible comprar un cafecito para llevar. Bienvenido a Café Zibao. Es una empresa que nació en el 2002 de un grupo de italianos, cooperantes, en la frontera dominicana con Haití. Y iniciamos exportando café verde hace muchísimos años con una relación de partenariado con asociaciones de consumidores en Italia. Y desde entonces hemos producido diferentes tipos de café y transformado café tanto para el mercado internacional como para el mercado americano. Pues la transformación del café es muy parecida a la transformación del arroz. Hay maquinarias que se encargan de limpiar y extraer la semilla de café de la fruta y de la cáscara de la semilla. Para luego entonces transformarlo con el proceso de torrefacción y molienda y empaque. Vamos a ver dónde inicia el proceso con el área de secado. En estos días ha habido mucha tormenta y desbarató el secado. Así que esa parte es un poco fea. Tú puedes ver el viento desbarató el área de secado. Pero es la temporada. Entonces el café llega y tenemos tres métodos de secado. Lo podemos secar en patio bajo sol. Lo podemos secar a través de túneles donde el efecto invernadero hace que se seque más rápido. Y también a través de bombos de secación que a través de candela producida por la misma cáscara de café hace un proceso cerrado de secado de café. Luego el pilado se genera la paja que alimenta los hornos de calentamiento y entonces un ciclo cerrado que permite ser más ecológico. Una vez que el café está seco, lo entramos y iniciamos un proceso de pilado del café. Y luego la selección de los granos por tamaño y por calidad. Venga. A través de las diferentes tolvas podemos hacer la mezcla que se necesita para los tipos de café que producimos. Entonces en cada torba podemos subir café de diferentes variedades y luego hacer una mezcla según la proporción de la receta que lleva esa mezcla de café. La cosecha ya terminó. Va a comenzar nuevamente en octubre. Entonces esa es una temporada donde estamos procesando todavía los últimos cafés de la cosecha, preparándolo para la exportación. ¿Y cuánto tiempo dura la cosecha? ¿Eso es solamente en octubre o más? No. La República Dominicana tiene la gran ventaja de tener mucha zona capitalera según la altitud sobre el nivel del mar. Entonces la cosecha puede comenzar en algunos lugares en octubre o comenzar en diciembre en la zona más alta. Nos brinda café de diferentes características con notas más cítricas o más achocolatadas. Y eso permite poder tener un blend de café muy completo o exportarlo a los diferentes clientes que piden un tipo de café. Ah, ok. Porque aquí no tienen solamente un tipo de café. Tienen varios tipos de café. La mayoría de la producción Dominicana es de café arábica, pero la arábica, dependiendo del tipo de mata, de variedad científica, captura y también de la altura donde se cosechó, dan otras características diferentes en las tazas. Por ejemplo, en una cordillera, el café que se cosecha a la misma altura, de un lado o del otro, tiene aromas y notas diferentes. Entonces el café, una vez que se pila y se procesa, pasa a una mesa de selección que permite separar el café de primera calidad de un café de segunda calidad o trillo. Entonces, vamos a prender la mesa de selección. Esa mesa, esa mesa, a través de la vibración y del aire, hace que se pueda separar el café. Pues esto es para retirar polvo y, por ejemplo, piedras. Piedras, impunidades, pero también el grano según el peso, se va moviendo de un lado y del otro y también a nivel del tamaño. Entonces ese es un primer paso. Una vez que se recoge el café, se manda a una seleccionadora óptica. Entonces la óptica tiene un sensor láser que, determinando por el color y por el tipo de grano, con un chorro de aire, empuja el grano que no es seleccionado a una báscula de descarga. Mientras que el bueno sigue para entonces continuar con el proceso de tosparte. Ok. ¿Y qué hacen, por ejemplo, con ese grano que no está seleccionado? Le hacemos una nueva selección. Cuando el café se selecciona, después de una primera selección, luego hacemos una segunda selección. Entonces, del café de segunda calidad, eliminamos el que realmente no es un buen café a un café de verdadera segunda que puede constituir la base para un café de buena calidad. Siempre el café, para tener una taza completa y redonda, necesita tanto cuerpo como acidez. Entonces, dependiendo del tipo de taza que quiera el cliente, ajustamos las proporciones de café. Sí. Ok. Pues se usa también ese de segundo, por ejemplo, para componer con el mejor grano. Correcto. Nosotros tratamos de comprar café que no tiene fermento, que no tiene defecto en taza. Entonces, la segunda, descarta unos granos que están rotos o que son pequeños, que no tienen defecto en el sabor. Pero hay que trabajarlo en la etapa de tostado con cierto cuidado. Porque un café pequeño, roto o con mucha impuridad puede generar combustión dentro de la tostadora y generar incendio. Y luego eso va a destruir todo. Correcto. Correcto. Por eso es que aquí mantener la limpieza es un reto de todos los días. Sí. Pues todos los días tienes que limpiar todo, ¿sí? Procesamos constantemente. Porque el café lo guardamos en pergamino. El café lo guardamos en pergamino. Y eso permite poderlo almacenar sin tener que trabajarlo inmediatamente. Y lo trabajamos luego, según la solicitud del cliente, con las características que nos piden. Entonces, todo el café que ves, una parte en pergamino y una parte ya es procesado. Para el mercado local lo preparamos solamente para nosotros y para algunos propietarios de finca que junto con nosotros exportan café, sobre todo al mercado japonés. ¡Suscríbete al canal! 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 un poco revolucionaria, muy social, entonces decidimos dejar de enviar café solamente verde a Italia y a otros países, para romper con la mentalidad colonial, que el tercer mundo manda la materia prima, al primer mundo ahí la procesan y luego la venden para atrás. Entonces nosotros decidimos importar toda la maquinaria para tostar café aquí y mandarlo a Europa ya tostado, para que la República Dominicana entera también, para que parte de los beneficios queden aquí en el pueblo de Villa González, desde el cual viene el 90% del empleo mexicano. Entonces, a partir de 2013, el mercado dominicano se abrió a otros productores, que antes era solamente una empresa que producía para casi el 100% del mercado local, entonces introducimos nuestro café tostado también al mercado local y ahí nace el café Exibato. Nuestra empresa exporta con el nombre de Natura Bella en la tolva de almacenamiento y a través de una turbina, se empuja el café a los molinos y al área del barco. Aquí estamos construyendo más tolva de almacenamiento para aumentar nuestra capacidad de producción. ¿Cuál es la capacidad de esta máquina? La capacidad de esta máquina son 240-250 kilos de café cada tostada y tenemos una capacidad de almacenamiento de casi 10 toneladas de café tostado. 10 toneladas, ok. Entonces, esa es la tercera parte. Aquí el café llega a través de la turbina, llega a alimentar la tolva que están encima de los molinos. Entonces, los molinos vuelen el café, lo mandan a la máquina empacadora y salen los paquetes de café ya listos para ser comercializados. Vamos a ver una máquina empacadora. ¡Gracias! 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 y ¡Gracias! Eso es la máquina. En Dominicana se usan muchísimos los sobrecitos de café y esos son, digamos, Tenemos el 60% de la producción para el mercado local, se consume todavía en sobrecifo. Ese era nuestro empaque tradicional y ahora estamos por lanzar este nuevo empaque. A media mañana terminamos la primera parte, empacamos y hacemos mantenimiento. Bueno, si consideramos por volúmenes, porque hacemos un pack de 240 kilos de tueste, alrededor de una hora se hace todo el proceso. Sí, porque son 18 minutos de tueste, luego la parte de la molienda, la transportación, el empaque a través de la máquina automatizada y el producto final es el faldo de 20 paquetes que se manda a los comercios. ¡Suscríbete al canal! Aquí nosotros estamos produciendo mensualmente entre 100 y 120 mil libras de café empacado para el mercado local, todos los meses. ¿Local? ¿Y para exportar? No, nosotros exportamos según la temporada, pero exportamos alrededor de 10 contenedores al año. Bueno, cada tostada, entonces la preparamos, la sacamos y medimos el color con el colorímetro. Cada tostada, sacamos un sample, lo molemos, lo medimos con un colorímetro. Ahora vamos a ver más de 200 kilogramos de café. Ayudamos al enfriamiento del café con agua, esto va a permitir una mejor resistencia a la energía estática cuando lo vamos moliendo. ¿Y eso no daña al café? No. Ok. De hecho, tú lo vas a ver salir muy seco. O sea, aún después del agua va a salir perfectamente seco. No. No. Ahora vamos a volver asoop cuestión de algún lugar de Exactly. ahora mismo la turbina mientras se está secando el café que acabo de salir va llenando nuevamente otros batches de 250 kilos para la siguiente tostada el café está caliente todavía cuando está caliente le seguimos dando vueltas hasta que está a una temperatura que puede ser aspirado y enviado al almacenamiento para luego la molienda entonces ese es un primer batch y vamos a medir el color para asegurar que el tueste esté homogéneo con los demás tuestes del día el tueste sufre modificaciones según inclusive la temperatura externa la presión atmosférica la humedad y qué pasa con el café que no tiene color que debería tener entonces lo sacamos aparte por eso esta solva tiene un desahogo cuando el tueste es demasiado bajito se destaca y entonces se mezcla junto con un tueste un poco más alto para que la molienda se homogeneice entonces la medición se hará a la hora de tener el café molido y 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 a preguntar desde cuándo funciona Café El Cibao. Café El Cibao se fundó en el 2002. Abril 2002, tres socios que éramos cooperantes en la frontera dominio-vetiana. Pues en el 2002 decidimos crear esa fábrica. Iniciamos con una de las tres naves y comenzamos a exportar café. Era principalmente café verde y después comenzamos a importar la maquinaria para poder tostar el café y mandarlo a Europa, sobre todo a Italia, tostado. Y de ahí comenzó la empresa a extenderse tanto en el mercado internacional, adquiriendo nuevos clientes, sobre todo en Alemania, Suiza y Japón. Y a partir del 2013 mantiene el mercado local a través de la marca Café El Cibao, ya para el café molido tradicional. ¿Me puede decir si eso estuvo muy difícil empezar aquí una empresa en la República Dominicana? Porque nosotros somos de Europa y en Europa todo funciona diferente. Pues me imagino que eso no fue tan fácil como por ejemplo en Italia o en Polonia. No, realmente iniciar con todos los comienzos han sido no muy fáciles. Pero lo que es que siempre nos acompañó fue la buena suerte de los que quieren hacer la cosa para un bien que quede en el país donde está operando. Entonces veníamos cargados de muchos ideales y de buenas intenciones. Y yo creo que eso nos ha premiado y nos ha quitado muchos de los obstáculos que normalmente una persona que solamente viene para hacer negocio encuentra. Entonces quizá el idealismo de aquellos años, éramos todos 20 años más jóvenes, nos ayudó a ver los obstáculos como pequeños retos y no como algo que nos desalentara. Entiendo. Durante esos 21 años, porque es 21 años ahora operando Café El Cibao, ¿qué problemas ustedes tenían aquí por ejemplo con otras compañías que venden café con personal y con cosas así? Mira, llevar a una compañía que produce un producto de consumo masivo atrae toda una serie de problemas. Obviamente está el problema de la relación con la competencia, la entrada a los supermercados. Realmente no es fácil hacerse camino en un mercado tan competitivo como el mundo del café en un país que adora el café. República Dominicana es uno de los países con países productores de café con el mayor porcentaje de consumo local. El café, antes de que el sector cafetalero tuviera problemas con la roya y con la broca del café, o sea enfermedades que diezmaron los cafetales dominicanos, era uno de los países que exportaba muchísimo café. Cuando sufrió el sector cafetalero la pérdida de los cafetales, la mayor parte del café quedó aquí en el país porque el consumo es muy alto. Y ahora estamos experimentando un aumento del consumo de café de alta calidad. Entonces, ahora el café premium no solamente se exporta, sino también se consume mucho aquí en el país y el paladar del dominicano ha ido exigiendo cafés más finos y tratado mejor en la etapa de cosecha y poscosecha. Pues ahora me imagino que el paladar de los dominicanos, por ejemplo, se cambió mucho porque sí, creo que el café dominicano es un café fuerte pero con mucha azúcar, por ejemplo. ¿Y cómo se ha cambiado el paladar dominicano durante este 20, más de 20 años? Fíjate que siempre el echar azúcar es parte de la cultura dominicana. Sin embargo, cada vez más el cliente se da cuenta de que el café es de alta calidad porque no necesita echarle la misma cantidad de azúcar que antes. De hecho, nosotros vamos orgullosos diciendo que el café premium de nosotros se puede tomar. Cualquier persona, no solamente los catadores, lo pueden tomar sin azúcar. Y eso lo hace un café excelente para los que están a dieta porque el café aumenta el metabolismo y si no necesita echarle azúcar, pues es perfecto para los que están en el régimen de dieta. Es verdad, es muy saludable. De hecho, uno de los mayores productos, uno de los productos con mayores ventas es el café verde, sin tostar, que nosotros empacamos en un empaque de una libra. Los consumidores lo hacen como si fuera un té y eso tiene una propiedad de adelgazante muy buena porque es un estimulante que está perfecto para los diabéticos y para las personas que están buscando reducir su peso. ¿Cuál país es el país que importa más café Sibao o café que viene de la fábrica Sibao? Bueno, hay dos países a los cuales nosotros exportamos más café que Italia y Alemania a través del puerto de Hamburgo, pero también Suiza. Ahora, el país con el que nosotros tenemos más vinculación es Japón, que aunque el volumen no es tan alto como los demás países, es un volumen de café sumamente selecto y un café que cuando lo vendemos nos da mucha más satisfacción porque sabemos que el cliente que lo está comprando es un cliente que buscó nuestro café dominicano, sobre todo preparado en la zona de Jarabacó a través de algunos productores que se han especializado en preparar el café de manera natural o con un proceso que dicen honey y wine. Ahora me puede decir cuántas personas trabajan aquí, cuántos empleados tienen en Café Sibao? Nosotros actualmente tenemos 47 empleados, el 90% vive del otro lado de la autopista donde nosotros estamos aquí en Villa González, en Las Lavas. Pues son vecinos de la fábrica. Son no solamente vecinos, sino también son consumidores del café, son nuestros principales encargados de calidad porque al consumir el café que nosotros mismos producimos son los primeros que nos dicen si el café está modificando su aroma o la nota en la taza y de verdad se preocupan de día a día para que el café que sale de nuestra fábrica sea el café que ellos quieren y que están acostumbrados a tomar. Pues si ellos trabajan con ese café todo el día, ellos saben cómo debería saber si algo no está bien, ellos pueden decir por ejemplo a usted que hay que cambiar algo. Correcto. Fíjate, cuando una persona se acostumbra a tomar un café bueno, muy difícilmente vuelve a un café de menor calidad. Hay café para todos los gustos y para todos los precios, pero cuando uno encuentra el equilibrio correcto entre la calidad y el precio, ese café es difícil de dejar. Y yo creo que esa ha sido digamos la mejor característica, el mayor logro de Café Cibau, poder dar a la familia dominicana un café de calidad y precio muy bueno. Entonces es difícil, una vez que uno lo pruebe es difícil dejar. Y me puedes decir Café Cibau es café 100% arábica o es también mezcla de por ejemplo robusta. No, nosotros tenemos una amplia gama de productos. El café que le gusta al dominicano tiene un alto por ciento de robusta. Y es robusta, es un café que da el punch de la cafeína y nosotros lo preparamos con un blend de arábica local, muy bueno. Entonces es robusta, en buena parte viene de la zona baja de Samaná a Tumayor y Güey y tiene un proceso de secado completamente diferente. Se seca, como se dice en dominicano, en bola, o sea sin desculpar. Mientras que la arábica en parte viene del proceso de preparación de los cafés primos. Entonces el café que tiene un tamaño de los granos que es menos apetecible en el mercado internacional, entonces se utiliza para hacer más dulce al paladar el café robusta que normalmente tiene una nota más fuerte. ¿De dónde tienen café? Pues de esa zona o dónde crece el café que se usa aquí en la fábrica. Nosotros nos acostumbramos, bueno, en nuestros inicios, todo el café venía de la zona de Río Olimpio de restauración, o sea la parte alta del Cibao, el noroeste. Pero en los años hemos ido adquiriendo café de 16 ubicaciones diferentes de toda la región del Cibao, partiendo desde Samaná hasta todas las dos cordilleras, la central y la setentrional. Y eso nos permite poder mantener, a través de una perfecta selección de la mezcla, un aroma constante durante todo el año. Porque en las cordilleras no todas las plantaciones entran en cosecha al mismo tiempo. Entonces, poder tener una compra en todo el territorio nos permite luego tener una mezcla muy balanceada y con un sabor al paladar muy constante durante todo el año. Pero también para exportación compramos café en la zona de Neiva y Bauruco. Es un café que aporta, sobre todo para el espresso italiano, aporta la crema. La cremita que queda encima del espresso, eso viene de un café con un cuerpo más fuerte y una nota chocolatada, aminoácida, como el solo café de sucre. ¿Cuántos kilogramos por el día producen aquí en la fábrica de café? Cada día nosotros logramos procesar alrededor de 4 o 5 toneladas de café. ¿4 o 5 toneladas? Ok, yo pensaría que es mucho menos. No, el consumo del dominicano es muy alto. Ahora estamos en una época de calor, se consume menos café. Pero cuando la temporada es muy buena, el consumo del café para el dominicano es por lo menos 3 veces al día. 3 veces. Hay una estadística del Instituto Dominicano del Café que dice que una familia promedio consume alrededor de 3 libras de café al mes. Y es un por ciento para una familia de 4 personas muy alto por los estándares internacionales. No como los americanos que consumen café en cantidad industrial, con tasas muy grandes. Pero el dominicano consume mucho café y sobre todo es algo que no es reemplazable. Entonces por la mañana el dominicano necesita un cafecito al igual que los italianos. Por eso creo que nosotros cuando fundamos la empresa encontramos el café como la producción más lógica para un italiano en el caribe. Sí. Quizá sabe cuáles regiones aquí en la República Dominicana compran más café al Cibao, si tienen estatísticas así. Nosotros producimos y distribuimos en el mercado local, sobre todo en las 14 provincias de Cibao. Estamos ahora expandiéndonos a la capital y a la zona este del país. Obviamente el Cibao es nuestro mercado, digamos, natural. Pero hay que calcular que la diáspora de los cibaeños es muy alta. Tanto en Santo Domingo como en la zona este por el turismo, pero sobre todo afuera en España, en Italia, en Estados Unidos. Muchos cibaeños piden que le lleven café Cibao. Entonces en la maleta de muchos visitantes se va a Café Cibao hacia Pensilvania, New York, Connecticut, Boston. En todas las comunidades donde el dominicano está muy presente piden café dominicano. Sí. Y obviamente los cibaeños piden café Cibao. Claro. Pues ¿tienen tienda en Amazon con su café? Todavía. Todavía. Ok. Estamos tratando de buscar una forma que el café le llegue de manera más económica. Sí. Porque Amazon obviamente tiene unos precios por manejar la distribución, etc. Pero eso es un reto que estamos tratando de ganar. Por fin me puede decir, ¿dónde se puede encontrar café en Cibao? Si tienen también por ejemplo cafetería. ¿En cuál zona? Me imagino que aquí en la zona de Cibao, en la zona central de República Dominicana, en esos supermercados se puede encontrar café Cibao. Pero si tienen también otros lugares donde otras personas pueden aprovechar su café. Sí. Nosotros distribuimos nuestro café en todos los supermercados independientes de Cibao. En las cadenas todavía no nos han permitido entrar. Ok. Dicen que no hay espacio en góndola. Tenemos años escribiendo y proponiendo el café para que lo entregan a la góndola, pero dicen que no hay espacio. Ahora estamos entrando recientemente en la cadena del supermercado Olé. Ok. Para la cual también haremos el café de marca privada de ello. Entonces a cambio de, nos dejaron entrar el café de esta semana. Ok. En estos días saldrá el café en la góndola en los 21 puntos de venta del hipermercado Olé, incluyendo uno en Verón, Punta Cana. Ok. Pues si alguien va a visitar Punta Cana, tiene que llegar al supermercado Olé y tiene que comprar café Cibao para probar otro café. República Dominicana no es solamente café de la capital. Correcto. Para los que no tengan un punto de venta cerca, pueden entrar a nuestra página cafésibao.com y para ello creamos un club que se llama Cibao Coffee Club. Ok. Y a través de pedidos simples por WhatsApp, nosotros podemos hacer el transporte, enviar el café y para los pedidos por encima de 499 pesos, hacemos el delivery de forma gratuita. Entonces, toda la variedad de nuestro café lo pueden conseguir a través de la página o a través de WhatsApp y le mandamos el café directamente a su hogar o al lugar de trabajo para mayor comodidad. Ok. Pues eso es muy fácil, de verdad. Ok. Pues muchísimas gracias por esa entrevista. A ti. Espero que vaya bien ese negocio, esa empresa y muchísimas gracias. A ti, Kinga. Gracias. Placer de recibirte.